Pues la verdad no quiero que gane nadie O sea, realmente pues tengo que ganar yo Ya güey, ya Punto güey Ah, no puede ser posible Otra vez ¿Cómo estuvo? Con chila güey Con mames Hola, ¿qué tal? Soy Luisito Rey Y el día de hoy me encuentro en... Six Flags México El día de hoy vine con diferentes personalidades Al parque más famoso de México Six Flags México Oh yeah, a ver Oh yeah, a ver Ok, basta con las menciones Six Flags México ¿Quieren saber quién viene a esta aventura? Hola amigos, soy Joy Tengo 27 años Me dedico a dar cursos de manejo Hola, yo soy Justin Tengo 17 años Y me dedico al estudio Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Eduardo Tengo 22 años Y me dedico a las redes sociales prácticamente Hola Yo soy Andrés Pero me conocen redes sociales como Elvanes o Claudio Tengo 22 años Sáquenme de aquí Este, soy Godín Y en mis tiempos libres Soy un fracaso en TikTok ¿Qué onda? Yo soy Néstor Alias Valhalla Soy un businessman Dirían por ahí Y este Y pues ando aquí ¿Qué más güey? ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Gerardo Bisoso Tengo 19 años Y soy creador de contenido digital Se preguntarán por qué tuve el descaro De juntarme con estos morros Que no son tan famosos como yo He aquí un resumen Hace mucho tiempo Cuando no había nada Se creó en el cosmos Un canal llamado Luisito Ángel Rey En dicho canal Luisito Rey anunció Que ese canal Podría ser de alguien Tras lanzar una convocatoria de remakes Muchos acudieron al llamado Mandando o grabando su versión De un videoblog antiguo De Luisito Nalgas Rey Los autores de los mejores trabajos Están el día de hoy reunidos En el mejor parque de diversiones De toda Latinoamérica Six Flags México Así es señoras y señores Estos morros que ven aquí Son los que hicieron El trabajo más destacable En todos los remakes Un aplauso para ellos por favor Yeah Todos a excepción de este güey Este güey está aquí por guapo Realmente Hola señores Ya vamos a subirnos al superman ¿Estás listo güey? ¿Por qué te bajas? Porque me dio que bajar ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Gerardo Cuando te mueres me das un iPhone y tu iPhone ¿Me vas? Ya Vanessa no llores ¿Por qué no subió Vanessa? Porque no cerró Yeah ¿Cómo van muchachos? Yo bien guapo Fuimos los elegidos No mames 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 A huevo Estuvo divertido güey No mames Ya valió madre Ya parió No mames ¡No! 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 ¡No ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Me siento mareado! Otra vez ¿Cómo estuvo? Con mochila wey Con mames Dicí que iba a desmayar Pero bueno, me gustó Estoy contento ¿Por qué no te subiste cabrón? Estuvo muy bueno aquí, estuve muy a gusto El solecito está tranquilo ¿Cómo estuvo allá arriba el miedo? Me hiciste falta para que no me diera miedo wey Ya me sensé ¿Para qué dar vueltas? Ayer se las puedo dar aquí Todos somos amigos aquí Entonces ya todos son famosos Pues mira, tú tienes Tienda famosa ¿Cómo tienes? Tú, ser famoso en YouTube Yo soy famoso, ¿no está muy cerca? Yo soy famoso Tengo hambre Tranquilo No me está bien puerto No desayunaste Esta no está volcada Espérame no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Quién lo hizo? ¡No mami! ¡No puede ser posible! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ay, ay! ¡No mami! ¡Verdad! Señoras y señores, gracias por venir el día de hoy. Además de pasar un rato muy, muy agradable, los cité el día de hoy aquí para compartirles algo respecto a cómo podrán ser propietario uno de ustedes del canal de Luisito Ángel Rey. En ese momento, Luisito Rey les explicó el juego en el que sin saberlo habían decidido entrar, para que el canal de Luisito Ángel Rey pudiera ser tuyo, necesitas ganar tres copas. Es como un pedo tipo Mortal Kombat. Se realizarán diferentes competencias. Seleccionando a los clasificados del día de hoy, uno de ellos el día de hoy en Six Flags, será el primer finalista para la primera copa. El segundo finalista será seleccionado en próximas pruebas que se conocerán en el canal de Luisito Ángel Rey. La gran final de esta primera copa será un encuentro épico entre el finalista de hoy y el finalista de las futuras eliminaciones. ¿Entendieron? ¡No! ¡Regresenle al video! Repito, cuando una misma persona gane tres copas, el canal de Luisito Ángel Rey, con más de 70 mil suscriptores y creciendo, será suyo. que empiece el juego. Bueno, yo quiero ganar porque le quiero... otra vez. Bueno, yo quiero ganar porque le quiero echar muchas ganas a ese canal para seguir subiendo, creando contenido y... ahí lo... ¿qué más puedo decir? Y quiero ganar por... que... a pendejo, pues te lo seguía así como tal cual. Va, otra vez. Mira, yo quiero ganar básicamente porque tengo que sacar de trabajar a mis papás. Entonces, este... pues les quiero, este, ayudar. Y... pues sí. Obvio, de mí depende la casa. Me caga eso, güey, trabarme, güey. Quiero ganar porque... porque me he entrenado toda mi vida. Desde que te conozco, este... me entrené mucho. Siento que puedo dar mucho de mí en la plataforma y... puedo darle una inspiración a la gente. Básicamente quiero ganar porque soy muy guapo, me lo merezco y nadie merece ganar más que yo. Yo soy el único ganador que debe de existir. Y quiero ganar porque siento que soy el indicado para darle... Puta, güey, no sé qué decir, güey, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Por qué quiero ganar? Pues... se va a decir que el hobby, el hobby de hacer algo diferente en esta vida. Pues la verdad no quiero que gane nadie. O sea, realmente pues tengo que ganar yo y ya, güey, ya. Punto, güey. Bueno, en general todos son buenos competidores, pero la verdad no los veo que sean competencia para mí. No quiero que gane Luis Gerardo porque es demasiado guapo. Entonces no, no me gustaría que una persona demasiado guapa estuviera con ese canal. Siento que es como para morenos. Mira, no debe de existir otro ganador más que yo, pero si nos ponemos a elegir, me voy por Néstor y por la gordita de Vaneso. Esa yo creo que sí se tienen que ir para afuera. Eh, no quiero que gane mi copia, este... ¿Cómo se llama este güey? El... El Valhalla, mi copia el Valhalla. No sé, es igual de gordo y no quiero que gane, güey. La neta. Sí, Gerardo, chinga a tu madre. Ay, diría que Vaneso, pero me da lástima. Pues no sé, quiero que ganen todos. Ah, pero en sí no tengo competencia. No, saludos, no más. Yo no. A huevo. No sé, güey, no sé. Ahora sí, estoy nervioso, güey, estoy nervioso. Este... Pues un mensaje que le echen ganas y superen sus metas. Mmm... No sé. Que el gordito este de Néstor deje de vender zapatos y joyería robada y clon. Y que mejor se ponga a hacer algo de provecho. Y saludos a... A mi mamá. Miren los tenis. Señoras y señores sean bienvenidos el día de hoy. A la competencia. A por el primer puesto. De la gran final de esta primera copa. El día de hoy. El primero en comerse. Dos... ¿Cómo se llaman? El primero que se coma dos funnel cake. O bueno, a excepción de Vaneso, que tendrá que comerse tres. Esto es porque tiene hepatitis actualmente. Bueno, fue una regla que él quiso. No tendrá crema batida, pero tendrá que comerse tres. Así que, el primero que se come dos o tres funnel cake, será el primer finalista. ¡Oh my god! ¿Están listos señoras y señores? ¡Están listos! ¡Que vengan los platillos! Ya vamos a comer este pedacito. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Listos para ganar, hermano? Venga, me traeré toda mi vida para esto ¿Qué va? ¿Qué pedo? El respeto al derecho ajeno es la paz Cállate los tiempos, ven A por el puesto de la gran final, contamos en 5 4 3 2 1 GO 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 ¿Cómo estuvo? Con chile, güey. Con mames. Señoras y señores, tenemos un ganador. El señor Justin acaba de culminar su segundo plato. Muy bien hecho, muy bien hecho. Al final vamos contigo. Muchas felicidades. Recupérate, por favor. Abel, cuéntanos, por favor, ¿cómo te fue? Bueno, sí, avancé más de la mitad, pero ya la mitad ya estaba lleno, de verdad. Y al final de la fíbrica, ¿tú vas a comer normal? Vanesto, se acabó dos platos. O sea, si te lo hubieras comido con crema batida, tal vez hubieras podido haber ganado. Pero bueno, lo hizo muy bien. Se acabó dos platillos. Ya estaba en el tercero. A Joy lo vi arrancar con una velocidad. Creo que era el que tuvo un arranque más preciso. ¿Cómo te fue, por favor, con el segundo? Demasiado mal. Un muy buen contrincante. Lo hizo excelentemente bien. Tenemos a Valhalla que culminó con el primero, pero en el segundo, al parecer, vimos que le costó un poco de trabajo, pero también tuvo un buen desempeño. Justin, cuéntanos, por favor, ¿cómo te sentiste? Un paso bastante, pues, cuéntanos. Sí, va a estar bien. De hecho, yo pensé que iba a ser más difícil, pero sin problema me comí a otro. ¿Cómo lo ves? ¡Un aplauso! De nuevo cuenta para Justin, el primer finalista. Al finalizar, quien haya tenido más puntos serán los dos nominados que se enfrentarán en una prueba el día de hoy para ver quién es el que sale. ¡Corte! ¡Corte! Dulce sabor de la victoria. Correcto. ¡Pisa suero! ¡Pisa suero! ¡Pisa suero! ¡Pisa suero! Post de las empresas. Consejo de la comunicación. Me gusta más Marvel. Sí. Sáquenme de aquí. Six Flags México. Yo lo hice francisco. Sí. Pues es un postre. Yo la neta sí pensé que yo iba a dar... Yo no tomo agua. ¿A quién? Yo no tomo agua hasta su segundo plato. O sea, no tenía manera de parárselo. Y ese fue el pedo. Tómame, yo quiero. ¿Se puede tomar un plato? Está bastante bueno. Consejo de la comunicación.